¡Hola! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, dame un besito! Dame un besito de esos que me gustan. ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Qué bonito está el cabello! Un besito de esos que te gustan, ¿dijiste? ¡Ah! 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 ¡Ayuda! Ven, siéntate conmigo. Siéntate conmigo, porfa. ¿Qué es un besito de esos que te gustan? ¡Es que me asusto! ¡Le tengo miedo! ¡Ah! ¡Es que le tengo miedo a los besos! ¡Yo sí te quiero besar! Pero, ok, perdóname. Pero tiene que ser más lento. Es que vas muy brusco y no estoy preparado. ¡Ah! 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 Tienes que ser más... No, no te vayas, porfa. Quiero estar contigo, please. ¡Bésame! ¿A qué hora vamos a terminar para darnos...? Pero eso es muy caro, morra. ¿Qué? ¿De qué se ríe? ¡Nada, compa! ¡No! ¡Ah! Perdón, no te vayas, por favor, por favor, mi amor, no te vayas. En verdad no quiero que te vayas, eh. ¡Pues abraza, mi cabrón! Pues estoy aquí como tu pendeja parada a la verga. Ya te estás poniendo agresiva por el boxeo. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No escucho mi juego! ¡No mames! ¡Para! Ay, yo te extrañé mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime las razones por las cuares me extrañaba. Porque te amo. O sea, los mamá Tocajones es muy cariñoso, pero es que le da pena todo. El otro día estábamos en llamada y estaba al lado de su mamá. O sea, yo estaba en España y él estaba aquí. Y él decía, ¡ay, no me dices nada bonito! Dime cosas bonitas. Y luego él, ¡es que! ¡Es que! ¡Es que me da vergüenza! ¡Mamá, ¿qué te da vergüenza? Y luego se empezaba a reír solo. ¿De qué? ¿Qué te da vergüenza? ¡Ay, mamá aquí! ¡Ay, mamá aquí y yo! ¿Qué importa? ¿Tú quieres tacos hoy? ¡Ay, yo no! ¡Extrañé! ¡Yo también! Y si apagas, ahorita. ¿Tú no aprendes? No. ¡Ah, chido! ¿Vas a aprender? ¿Contando abrazarte todo? ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué hora te... Todavía ni prendo, déjame empezar. Es que yo quiero estar contigo. Te extrañé mucho. Pero quiero saber los motivos. Dame mínimo cinco motivos válidos que digas. ¡Ay, ni que fuera quiz! ¡Ay, pues yo quiero escuchar! Yo quiero escucharlas. Sí, cinco motivos válidos para mí. Ok. El calentamiento global es un pito. ¿Cuál? Se necesitan estudios. ¿De qué? Acerca de ello. ¿Para qué? No. ¡Cien! Si no, no. Si no, voy a terminar muy tarde. ¿Qué es muy tarde? A la una. A la una ya estoy dormida. Pues nos estaremos juntos. Así que empieza. Empieza, empieza, empieza. Empieza, empieza. Eh... ¿Tú te fuiste sin mí? ¿No? ¿No quisiste venir? ¿Porque ya he viajado mucho? ¿Dos? Eso es uno. Eso es uno. O sea... No dormí abrazado. ¿De quién o qué? ¿De ti? Sí, qué válidos. Eso es válido. Sí, pero completo. Eh... Cuando no estás, estoy triste. Yo estaba en España, sí. ¿Cuatro? Eh... ¿Tú me quieres? No. Sí. No. Sí. No, yo te quiero. Tú me amas y yo te amo. Normal. Oye, ¿y si? Y en la noche cuando las... Te salía súper mal. Nunca me salí bien. Nunca me salí bien. Por fa. ¿Qué? Termina temprano. Pero todavía ni empiezo. Es que yo quiero estar contigo. Ok, ¿a qué hora? ¿Qué hora? Dime qué hora. A las... ¿Qué? ¿Ey? ¿Siete? No, mames. Ocho. No, mames. Yo a las ocho ya estoy dormido. Bueno, tengo pinche viejito cascarrabias. Siete. Siete y... Siete y dos. Siete y media. Siete y dos. Siete y media. Siete y cuarto. Siete y media. Siete y diez. Siete y diez. Siete y cinco. No. Siete y siete. Siete y siete. Pero, ¿con qué me vas a compensar o qué? Juan y yo tenemos planeado una cita muy, muy cool. Muy completa. Ay. ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Cuál? ¿Quieres que cuente los planes? ¿Cuáles? Bien, Lena. Primero, tenemos que ir al cine a ver la película de Jackass. Y luego vamos a pasarnos a Lego porque él va a hacer su legito de... De Peacemaker. Ah, pero es que no se puede hacer. Ah, pero es que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso era... Es que le mandé un TikTok de a Lego de Peacemaker, pero estaba bien difícil de hacer. Pero podemos intentarlo. No, porque no están las cosas ahorita. Bueno, y luego dije que me iba a comprar una cosa. ¿Yo? Sí. ¿Qué? Me lo voy a decir en stream. ¿Qué? ¿Y qué más íbamos a hacer ese día? Pues cenar en nuestro restaurante favorito, supongo. ¿Ya? Esa es nuestra cita. ¿Y qué vamos? ¿Puedes contar qué me vas a dar de cumpleaños? Oigan, es que me spoileé mi regalo. Sí. Le preparé su regalo de cumpleaños los días que estuvo lejos. Y... Y me llegó un correo confirmándolo. Pero primero voy a contar mi parte. Yo estaba en el avión y me llega un correo. Únete a la invitación de Disney para poder estar como conectado en la aplicación y ver tus faspas y restaurantes. Y yo... Y luego le mando a mi familia... ¿Alguien va a Disney? Y luego mi hermana... ¡Ay, no! ¡Te están hackeando! Además, sacó la peor excusa posible. No mames. No sabía eso. Y luego yo... No, no creo. Aquí dice Oscar. Oscar es mi cuñado. Y luego Oscar me habla... ¡Ay, sí! Es que vamos a ir al de Star Wars. Y yo... Te de Star Wars. Y luego Ama... ¿Vamos al de Star Wars? ¡Ay, no mames! Ama la cagó. Ama la cagó. No mames. Y luego yo... ¿Cómo? ¿Van al de Star Wars si Ama no sabía? Y luego como que... Y lee... Y lee en mi cabeza. Y mando un gif del de hombres de negro haciendo el... Y luego Oscar me contesta con el mismo gif. Y ya no hablé nada. Y ya no hablé nada. ¡Qué horror! Sí, podrían haber fakeado mejor. ¡Claro! Muchísimo mejor. Y luego ya llego a la casa como a las cinco y media de la mañana. Y Juan todo amado río. Ya llegó un correo raro, ¿verdad? Y yo... Sí, es tu regalo. Ahora cuéntame. ¿Cuál es el... ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es el regalo? Mira Disney Universal. Ya se te quita el cariño. Ahorita mucho papacho. Ya no hay más. ¿Te desquiste? Pero yo venía muy emocionada en el vuelo. Yo venía... ¡Uuuh! ¡Gracias, Bigis! ¡Bigis! ¡Ey, Bigis! Love you, bebecita. ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Me quedo! ¡No te vayas! ¿Y si hacemos algo juntos? ¡Sí! ¡Ay! Está consentido, Charo. ¡Está consentido! ¡Ya te di! ¿Ok? ¿Qué te di ese aquí afuera? ¡Ah! De la habitación. Bueno. Gracias por la chancla. ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Dame mi chancla! ¡Dame mi chancla! ¡Sí, se vio! ¿Qué? ¡Dame mi chancla! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dame mi chancla! ¡Ah! ¡Dame mi chancla! ¡Báiganlo! Ok, ya la escuchan. ¡Hola, chat! Estoy nerviosa. Estoy nerviosa de que me metan un chingazo. En la velada. Pero luego me acuerdo que pego bien fuerte y se me olvida. ¡Ah! ¿Qué, mijo? Es broma. No, no sé, estoy nerviosa, ¿eh? Yo iba con un chingazo muy diferente al con el que regresé. ¿Vas al baño? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Qué bien! ¡Te ves raro! ¡Me ves raro por mi obra! No, te veo rico, como... ¿Todo eso es mío? ¿Puedo bailar contigo? ¿Eso es mío? Ya me voy. Me gusta todo el estallero. Cómprate tus ropas. ¿Te puedo cantar una canción y la bailas? No te vayas. Pero tengo que trabajar, mi amor. No he trabajado así. Sí, pero la gente sabe que estás ocupada. ¿En qué? Cinco razones son las que estoy ocupada. No mames. ¡Volteate! ¿Qué? ¡Volteate! ¿Qué tengo? ¡Ay! ¡Arriba! Bien humillante porque tengo la etiqueta. Ella siempre tiene las etiquetas de todo puesto. Oye, ¿dónde es? Yo te compré eso hace... Amor, no mames. ¿Qué quedaba? ¿Cómo no te quedaba? Estaba gordo. Estaba gordo. Estaba gordo. Oigan, me siento súper mierda y les voy a contar algo porque estoy muy triste respecto a este tema. ¿Se acuerdan de los tenis con los cuales llegué? ¡Pachiragalo! ¡Pachiragalo! No los ha usado. Porque no he salido con algo. No has salido, cabrón. Cuando me fui a España saliste un día con Mariana, Rivers y Aldo. Y el siguiente te fuiste ayer y saliste con Rick y todos los demás. ¿No ha salido, cabrón, o no te gustaron? Pues es que no me han quedado con lo que estoy usando. Pues encuérate o algo para que te los pongas, pero úsalos o regrésalos o no sé. Pero ahí los tengo. ¿Ahí? Sí, pues ya hay. ¿Ahí qué? No te enojes. Quédate, vamos a jugar algo. Vamos a jugar piedra, papel o tijera. Dos ceruguitas pasan noches. Es que yo te amo mucho, tampoco me quiero ir, pero tengo que trabajar. O sea, yo quedaría... No hubieras trabajado hoy desde el primer adicto, nos abrazamos. No, pasa que... Me tengo que ir, chat. No, quédate solamente una hora más. ¿Cómo una hora? Vayas a descansar. Ay, qué rico tenerte cerca. De noche cuando las estrellas salen. No, no, qué. No descansen. Quédate, quédate, quédate. ¿Por qué sos tan guapo? ¡Ah! Espera, sí, ¿qué? Sí, con el... Y se te ve muy bien. ¿Ves? Cuando dicen, quédate, quédate, quédate. Si te vas, vas a hacer lo más feo. Está horrible. Mira, te voy a mostrar cosas que he cambiado. ¿Ok? Ajá. Esto no podía gamoto. ¿Cómo? Cabrón, te lo iba a regalar. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué? ¿Cuándo? A mí me decía que era por pedazo. No, lo compré por Amazon. ¿Cuál es el siguiente? Estoy muy triste. Bien. Puede. Te lo ju... Oye, tú no... Tú no tienes... 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 Ah, sí. ¿Por qué no? Te lo juro que te lo iba a regalar. Te lo juro por mi vida. Que te lo iba a regalar. Yo creo que tengo como mil páginas ahí guardadas donde lo estaba intentando conseguir. Wow. A ver, cuéntalo, cuélgatelo y ya se... Cuéntame, ¿cómo se llama este güey? ¿Dónde es French? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre real? ¡Steven, cuéntame! ¿Qué estás viendo en esos universos? ¿Y en cuál te gusta más? ¿Te imaginas que él viera las posibilidades en cuando tuviera sexo no venirse tan rápido y eligera esa? ¡Ay, cuácalá! ¿Qué dijiste? Pues tú dijiste culo, yo seguí con este malcobers. ¿Qué más? ¡Ay, cuácalá! ¿Ya me voy? ¡No, no te rayes! ¿Está en toque? Si yo voy, ya no vuelvo. ¡No! Si yo voy, ya no vuelvo. ¡Ay! ¡No vuelve! ¡Ay, qué muy extraño! ¡No vuelve! ¡No, sí vuelve! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Diez minutos, diez minutos, diez minutos, diez minutos, diez minutos! ¡Diez minutos! ¡No sé! ¡Vuelve! ¿Sí? ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡Solamente diez minutos! ¡Viene a regañarte con una ceja levantada! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hablas? ¡Llamando al puto nene que no me entregó una miniatura! ¡Ven! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven, trae tu silla! ¡Pues ustedes me dicen que vayas! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Me voy a estar diez minutos! Pero... Pero luego me tengo que ir a trabajar, ¿en serio? ¡En serio! ¿Pero qué hago? No, más te toca es pedir las cartas. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Vas? ¡No! ¡Dévela su mejor! ¿Y qué me pasa en mi queso? ¡Ay, pues! ¡No! ¡Ah! ¡Yo ya! ¡Yo ya! Eh, ahorita, ma. ¿Qué vas haciendo, ma? Pues sí, quiero decirte. A ver. Dos orujitas. Recuerda que... Estamos con el... Hay que hablar, pero... ¿Ok? ¿Me vas a entrevistar? Sí. Ok. ¡Ay! Hay que ver en canto hoy. Sí, mi amor. Lo que tú quieras, preciosa. Yo podría ver 50 veces más en canto por ti. ¡Cómo me encanta, encanto! Es increíble y más en la parte donde... ¡Ah! Y más en la parte donde Mirabel canta a los niños que no están. Hola. A ver. Pero, a ver. ¿Me hacían una entrevista? Sí. Con una condición. ¿Cuál? Me tenía la calefacción. No, el clima. Nada. ¿Sí? Bueno, nos entrevistamos abrazado. Ok. ¡Au! ¡Me diste en una encía! ¡Ay, no! ¿Qué? Nada. Te iba a decir algo ahorita que iba a subir y se me olvidó. ¿Qué? Pero era algo... Algo importante. Ya me acordaré. A ver, vas. Hola. ¡Abraza, pues! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te fue? Me fue bien. Conocí gente nueva. Conocí al chico... ¿Cómo se llama? ¿Cuchy? Sí, a él. Justo estaba en España y quería verme con él. A mi papá le encantó Paul. Se hizo fan de Paul como todos. Yo no entiendo por qué a la gente le cae bien Paul. A ti te cae muy bien Paul. Te lo recuerdo. Oye. Guapo. ¿Piquilotito? Un piquilotito. ¿A poco sí ves a... Viendo el chat. No, a mí así. ¿Cómo así? ¿Y luego? Pues... Estuvo muy cool. La producción del equipo de Ibai siempre magnífico. Muy, muy bueno. Me fui impresionada. Ajá. En la rueda de aparencia había mucho silencio. Mucho. ¿Sí? Sí. O sea, había como mucha gente y nada más hablábamos nosotros. Pues para que nos escucharan. Y si te quedabas callado un momento, si fuera un segundo, era un silencio... Terrible. ¿Qué más? Sí se sentía el silencio. Sí, era terrible. Era... Imponía, daba miedo y era incómodo. Por eso yo quería hablar todo el... ¿Cómo me viste? Nerviosa. Muy nerviosa. Sentí que era Eminem. Estabas muy nerviosa. ¿Por qué? No sé, se te notaba. ¿Cómo? En la voz, en la postura. No, pero la voz la quise ser más seria porque me iba a decir... Ay, sí, yo me voy a agarrar a putazos. Pues yo creo que estaría mejor eso. Era más un... Bueno, pues sí, me voy a agarrar a putazos. Yo hubiera preferido que hubieras dicho, me voy a agarrar a vergasos, así de que... Sí. Sí. Pero me levantaba la voz. No, pero sí menos formal. Porque te vi así como muy... Sí, buenas tardes. Ay, era una rueda de prensa. No iba a ponerme a hacer el papure ahí. O sea... ¿Por qué? Si hubiera sido... A ver, si hubiera sido, no sé, en Casa Diva y una entrevista donde así yo estoy hablando contigo, obviamente se hubiera dicho, ah, pues estoy feliz porque voy a dar chingazos y siempre quiero darme chingazos. Pero si es una rueda de prensa donde hay gente del mundo multimedia y estaban literal ahí grabando todo, no iba a ser ahí. Y... Y Jägger, ¿qué tal? Bien, ahí andaba platicando. Estábamos antes de la rueda todos en una mesa. Y pues así, como siendo de todo, del combate y tal. Y estaba Lolito con una cosa aquí, con una pelota, golpeándola todo el rato. Sí. Ay, dato curioso, Lolito como que quiere mucho, mucho, mucho a sus perritos a un nivel que yo nunca me hubiera sorprendido. Porque él no se ve así como... Nunca me hubiera sorprendido, nunca me hubiera esperado. Nunca me hubiera imaginado. Y llevaba a los perritos a todos lados. ¿Ojo? ¡Cory! A todos lados. Así que estábamos en la rueda de prensa con dos chihuahuas oídos. ¿Son chihuahuas? Sí. Uno peludo y uno no peludo. Ah, el perro de Lolito no es el que tiene la lengua por fuera. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y luego volteaba así el perrillo. Muy bonito, muy bonito. Y luego de ahí nos fuimos a un sitio, pues todos a platicar y eso, algo más privado. Estaban ahí los perritos. Y el perrito es... El perrito como foto de high five. Muy bonito, muy bonito. Porque sí lo tienen muy de fuera. O sea, no, es un... Es muy lindo. Y luego... Y el... Es que no me acuerdo el nombre. ¿Jaime? Jaime. Jaime Lore... ¿Lorente? Lore... ¿No? Lorente. 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 Ajá. Jaime Lorente. ¿Qué tal él? Igual. ¿A Denver? Sí, o sea, de repente empezó a robar a... Muy buena onda y súper risueño. O sea, las de repente estaba... Todo el rato. Ajá. Y... Y creo que apenas conocía a los chicos y como quiera ahí cuando terminó la rueda de prensa y andaba abrazando a todos, a mí me dio mucha pena, pero en verdad quería tomarme una foto con él. Yo soy muy de que no pido las fotos porque me da pena. Ajá. Pero decía, no mames, siento que de oportunidad de estas hay pocas. Y dije, bueno, le voy a pedir la foto. Pero yo no me acercaba, tenía mucha, mucha pena. Y luego le pedí a alguien del equipo de Ibai. Oye, ¿me ayudas? Y ya me llevo ahí. Y le dije, perdóname, porque estaba con más gente. Le dije, perdóname que te moleste, pero te puedes sacar una foto conmigo. Dijo, ay, ni siquiera me he presentado. Y me abrazó y me saludó los dos de Sips. Y luego me dijo, soy Jaime, no sé qué. Y yo le dije, ay, yo soy Ari. Pues los dos vamos a estar ahí peleando. Y oye, no manches, qué buena onda. Pues ahí estuve platicando mucho con Carola de eso. Me andaba ahí diciendo que estaría cool con lo que saliera de música. Y del short y todo. O sea, estuvimos ahí platicando. Creo que fue con el que más hablé, aparte de Paul. Comí mucha paella muy rica. Ay, sí, comí mucha paella. Es la vez que más he comido paella ahora. ¿Estaba buena? Sí, probé dos sitios. Una de un chiringuito que estaba ahí enfrente de la playa de Barcelona. Y estaba muy, muy rica. A mi papá le gustó mucho. Y luego el último día tuvimos junta con una empresa. Porque mi papá es nuestro, o sea, no nuestro representante, pero es el que lleva toda la agencia de Randy, que es donde estamos. Entonces estaba ahí haciendo amistades y nos trajeron otra paella, pero era negrita. Como que tenía ahí líquido de pulpo. Ajá. De calamar creo que. Muy rica. Y luego probamos un paí de este de queso. No mames. ¿Comiste tortilla? Sí, en el mismo lugar. Te mandé foto, ¿no? Sí. Sí. Literal le dije a mi papá, tienes que irte probando la tortilla porque a Juan le encanta. Y busqué mejores tortillas y me salió de primer lugar ese. ¿Esa? Sí, así estaba. Y le dije, ah, ¿qué fue donde fuimos? Y también 15 minutos hasta llegar por la tortilla. A mi papá no le encantó la tortilla. ¿Neta? No. Además, es que en ese sitio la sirven fría. No la calientan. Sí. Pero la vez que fuimos, llegamos apenas, llegamos. O sea, llegamos apenas, abrieron. Entonces nosotros nos tocó recién lechecita y esta era una que estaba como en el refri. Entonces sí cambiaba mucho. Sí cambiaba mucho. Comí mucha pizza también. Muy mal, no debe haber comido. Pero estaba muy rica ahí. Fui de compras, aproveché porque ahí hay una tienda que me encanta, que me vuelve loca, que acá no hay. Entonces fui a comprar mi autorregalo. No me paró aduana. No digas eso. Porque no me tocó, no me tocó. Y qué más? Pues ya, muy, muy. Vi que la gente sí estaba muy intensa. O sea, yo iba con un chip. Claro, o sea, voy a pelear y todo. Pero no estaba de que, ah, sí, ¿sabes? O sea. Pero por la gente, ¿a quién te refieres? Por ejemplo, estábamos en Casa Viva y estábamos viendo qué pedíamos. Y como éramos un montón, pues pasa a lo típico. No sé, un McDonald's, todos vamos por una hamburguesa. Y la abuelo su. No, yo no voy a comer hamburguesa. Y de que todos. ¿Cómo? Sí, no, no, yo tengo que comer bien. Yo me como un pollo o algo. Y luego un chico de la casa le regaló el pollo que le habían hecho de comida. Entonces se comió pollo y nosotros decatascándonos de Nuggets. Y yo dije, ay, no. Yo es que no puedo hacer dieta. Es muy difícil para mí. Y luego también Vera Pará como que tan segura de ella misma. Dije, ok, bien. Regreso con otro chip. Incluso el maestro hoy me dijo, te veo súper motivada. Y yo, sí, sí estoy. O sea, que quede claro. Yo estaba muy motivada y estaba echándole muchas ganas. Claro, pero otra cosa ya es cuando se siente más. Pero ahora es verlo tan real. Y pues sí, o sea, ya viéndolo tan real, tan profesional todo. Regresas con otro chip completamente diferente. O sea, y yo creo que se me notó hoy en las clases. Porque yo todavía estoy agarrando condición. Apenas es mi primera semana. Y luego cuando yo estaba muy cansada. Terrible. Cuando yo estaba muy cansada, el maestro me decía, ya. Y yo le decía, no, más. Entonces le decía, más. Sí. Ando con todo. Digo, stop. Ya. Está horrible. Está horrible. Yo te lo juro. No, yo te lo juro. Pero, ¿sabes algo que me gusta de estar lejos de ti? Sí. Que hablamos por WhatsApp cuando éramos novios. Como cuando éramos novios. Y me mandas unos mensajes tan bonitos. Que yo voy ahí dándole favorito a todo lo que me escribes. Eso es como lo único. Como que me da como. Pero no podía dormir. En verdad, no podía. No, pero es que la cagaste muy cabrón esta vez. Es que el vuelo de ida. No, no fue por decisión propia. Te lo juro. Pero es que el vuelo de ida sí es fundamental. O sea, sí. Lo que pasó, Chad. Esta vez yo tuve muchísimo jet lag. Pero demasiado. Demasiado. Y nunca, jamás. Nunca. En mi vida. Hemos tenido jet lag en ningún momento. Pero venía. Era porque iba muy nerviosa. Y no me permitía dormir. Me daba vueltas. Pues sí, pero eso te afectó todo el viaje. Sí, me jodió, pero... ¿Ahorita tienes sueño? No, porque regresé durmiendo todo. Y no era por el internet. Porque tenía internet. Pero el otro, en verdad, eran los nervios. Los nervios me jodieron. ¿Qué es eso de jet lag? Cuando vas a un lugar que tiene mucha diferencia horaria. Y te cuesta acostumbrarte al... O sea... Al horario. A las horas de ahí. Por ejemplo, supongamos. Aquí son las 4 de la tarde. En España en este momento son las 11 de la noche. ¿Sabes? O sea, yo por ejemplo en España hasta ahora ya me estoy durmiendo. Sí, tal cual. Entonces es más o menos adaptar tu cuerpo a eso. Pero es muy importante en los vuelos. O sea, si tú agarras el vuelo y duermes las horas correspondientes... Nosotros lo tenemos muy bien marcado. O sea, nosotros lo tenemos súper estipulado. Porque decimos, ok, llegamos por la mañana. Entonces nos quedamos despiertos dos horas. Y todo el resto del vuelo lo dormimos para llegar temprano allá y no tener sueño. O si llegamos en la noche, no dormimos las últimas horas del vuelo para llegar con sueño y dormir allá. O sea, todo lo tenemos muy, muy bien, perfecto. Y por eso a mí nunca me había pasado. Pero estaba tan nerviosa, en verdad. O sea, tan nerviosa que... Yo creo que máximo dormí una hora que era así a partes. A partesitas. Me levantaba y no me volví a dormir, no pude. Y nos tocaron vuelos viejos. ¿Cómo? O sea, no era el bonito este nuevo. Eran como más viejitos los aviones. No sé si estará en mantenimiento o algo, pero estaba... 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 Estaba trusquis. Trusquis, motherfucker. O sea, motherfucker. Oye, me preguntó Mariana algo y no sé si por qué quiere hacer algo al rato. ¿Qué? Dile, me voy a abrazar con mi esposa. O sea, no te vayas, quédate. Por favor. Yo te doy todos los ingresos del día de hoy. De regalo. Si te quedas. ¿Harías eso? No, no puedo. Más por los ingresos. Es porque extraño a mí. ¿Qué vas a hacer? Papure, papapure. ¿Y luego de papapure? Voy a rolear un rato y... ¿Deberías reaccionar a todo? ¿Lo de la velada? No sé. Ya lo reaccionó todo el mundo. Pues sí, pero no todo el mundo va a participar. Es algo muy distinto. ¿Sabes qué me jode? Que nos volvió a pasar lo de la rosa de Guadalupe. ¿Qué? Ahora todo el mundo está reaccionando a la señora nanita millonaria. ¿Quién? Todos. Yo no he visto a nadie. No, todo el mundo. Te lo juro, te lo juro. Mi video le fue poca madre. Es número uno en tendencia. Yo tengo que ir a mandar a Italia. Sí, ¿sí viste que es número uno en tendencia? ¿No? A ver. Bueno, era. No sé si ahorita lo sigues. ¿Cogiste? Sí, mira. ¡Ojo! ¡A la madre! ¡Eso es súper bien! Casi un millón en 24 horas. ¡Cómo bien piso esto! ¡Ay, me descojo! Ah, qué cool. A ver. Sí, repito. ¿Y qué? Eh... Bueno, reaccionaré a otros capítulos y lo van a reaccionar. Pero deberías de reaccionar a todo lo de la velada y hablar de eso. ¿Y lo subes a tu canal? Eh, ya tengo. Es que no sé qué decir. Pues ves todo y tú ves como y dices cómo se vivió ahí todo ese tema. Te me hace inteligente. O tal vez no reaccionarlo, pero platicarlo así muy, muy bien y... Pues es que lo vas platicando, pero el video básicamente te ayuda a poder hablar las cosas bien. Que no se te quede nada afuera. Ya, pero es que hoy ya empecé muy tarde. ¿Cómo? Yo ya empiezo muy tarde. Y sí quiero rolear, entonces yo creo que a realidad mañana hago eso temprano. ¡Hombre! Sí. Me jorró la mañana. Mira, ya es muy tarde. Me jorró la mañana y hoy es solamente eso. Ya se murió la TESA cinco días. Ya está toda dura. ¿Deberías de ahorita hacer eso? ¿Descansas? Más bien, ¿sabes qué? También tengo que streamear porque yo jamás en mi vida o tal vez alguna partida jugué de Clash Royale. El punto de esto es... Ah, lo de mañana. ¿Es mañana? Ha pasado mañana. Ay, no, tengo que practicar entre hoy. A mí me van a dar clases. ¿El chico? Vení. Ah, vení. Él es bueno, él fue ganador mundial de álbum. No sé. Algo así, es muy bueno. Creo que los dos no saben vapear. Pues es que nosotros no fumamos. Entonces el vape es como nada más para quitarnos la ansiedad y los peces. No somos pros de la fumadera. La verdad. ¿Qué dice? Sí, fue campeón. Ganó el mundial. Ganó lo de Ibai. Oh. ¿Qué fue lo de Ibai? ¿Qué fue lo de Ibai? ¿A cuál le faltan 440 subs para el medio millón? No, faltan... No. ¿Qué? ¿Medio millón de qué? ¿Medio millón de qué? Pues estoy a 40 mil subs de los 5 millones. Fiesta. Oye, yo no sé qué va a ser mi cumpleaños. Yo tengo una idea. ¿Ah, sí? O sea, pero algo se... ¿Quieres fiesta? No sé por qué me he sentido muy rara. Mira, Pablo. Medio millón de copias obligado. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Qué cool llamarte Pablo, men. O sea, solo Pablo. 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 Pero el... ¿Quieres fiesta en tu cumpleaños? Yo es que... Como que los 24 no los quiero agarrar. O sea, me emocionaba con... Quiero ir a cenar, no nomás. Está bien. El año pasado tú me hiciste fiesta. Sí, pero este año... Este año ni me hice nada para mí. Ni yo a ti. ¿Por eso? Este año egoísta. Hay que tener un año egoísta. Este año ni fiesta tuya ni fiesta mía. Este año egoísta, pero el próximo... Nos mamamos. No sé. O sea, obviamente no va a ser fiesta. Tú y yo no somos fiesteros, pero nos mamamos, no sé. Vámonos a Dubai o algo así. Ah, perro. Es que a Ari se le... Se le... Se le va la canica bien cabrón. O sea, les voy a hacer una pregunta muy honesta. Si ustedes fueran jóvenes, no tienen que ir a la escuela. No tienen que ir a una oficina. Yo sí tengo que venir a la oficina. No tienes que cumplir con un hogario. No me hagas así. No me hagas así. No me hagas así. Bendito Dios, tienes el dinero. ¿Y todo? ¿Ustedes no andarían viajando por el mundo? Porque Juan es el único cabrón que no quiere. Pues no, porque tengo una responsabilidad con mi gente. Los quiero. Sí, pero una semana te lo van a perdonar o algo así. Yo le digo, oye, estaría muy cool. O sea... Una semana... Amor, en dos, tres años vamos a tener crías. Y ¿sabes qué? No nos van a dejar hacer nada. La cosa está en que neta nosotros tenemos muchos viajes. Yo no sé cuántos viajes tengas tú a España con lo de la velada. Yo, muy seguramente el próximo mes... Tengo entendido que en polvo está la velada. Yo no creo. Sí. La vez pasada hicieron una entrevista antes de la velada, ¿verdad, Chad? Hicieron dos. Una para presentar los combates y una antes de la velada, según yo. Según yo. ¿Cómo que creas? Pues sí, o sea... Que fue cuando le dijeron a Jagger que comiera brócoli. Según yo fueron dos antes de la velada. Disfruta la vida, Juanito. El pesaje, claro, para el pesaje. En realidad, Juan sí ha cambiado mucho su chip. Demasiado. Y creo que fue mucho también gracias a Auron. Como que Auron habló contigo y te metió un chip en la cabeza muy bueno. Porque Juan era de que... No, 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 no. Y yo era de que... Juan, o sea, aprovecha, o sea... Nos vamos a morir con el dinero aquí en las manos sin conocer nada. Pero fue también por el cambio de horario. Es que con el horario que nosotros teníamos, neta, era horrible todo. O sea, a esta hora estábamos prendiendo... Antes en el día no hacíamos nada. No, qué horrible el horario de antes. Y lo que es que yo creo que el 97% de los streamers tienen ese horario tan culero. Sí. Sí, yo creo que sí, pues. Sí, nosotros, o sea, ahora tenemos como que una vida más bonita. Así es. Así es. Algunos no podemos. Exacto. Y yo por eso le digo, es que hay que aprovechar. Y es muy cierto. O sea, en dos, tres años, cuando tengamos nuestros hijos, olvídate. O sea, no hay viajes. Olvídate. No va a haber. Pero lo que te digo, por ejemplo, el próximo mes vamos a estar como cuatro días fueras por tu regalo de Cleania. Luego, a mí muy probablemente me sale de viaje a España. Y yo no te voy a acompañar. ¿No? No, porque tú no me acompañaste. A ver, yo lo voy a... ¿No acompañarte? Sí. Y que luego quedarnos así sufriendo y luego yo no poder... Porque no puedas prender el stream porque te digan, no, quédate conmigo. Porque nos extrañamos. O sea, yo no lo sufrí. O sea, te extraño, obviamente, pero sé que haces cosas muy padres y... Sí, o sea... Hiciste cosas muy padres y yo también, por ejemplo, salí a cenar con Mariana. Ayer salí a cenar con Ricky. Estuve con mi mamá. Todo eso estuvo bien. O sea, estas cosas son buenas. Yo sí le digo, Juan, es que ya te extraño mucho. Ya me quiero regresar. Y Juan, no, aprovecha. Está muy padre allá. Hay mucha gente. Todo. Ve a tus amigos y... Te extraño. ¿Por qué dicen I? ¿I? ¿Son tontos? ¿Durda? ¿Les digo son tontos? ¿Coleados? Tocoleados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, sí, así con... Y hoy vamos a ver Encanto. Sí. ¡Ah! ¡Ah, mi cabeza! Te la voy a aplastar. Sí tengo ganas de ver Encanto, la verdad. Te maquillaste bueno. Sí, te gusta. Y como no te gusta. Es que ahora te pones unas pestañas que tienen un montón de cosas, ¿no? ¿No te gustan mis pestañas de mariposas? Sí, 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 sí. Pero estas me gustan nada. ¿Qué? Las de mariposas. Ay. Y ahora sí. ¿Te gusta mi monitor nuevo? Es pequeño. Es pequeño, sí. Es muy chiquito porque los otros son como... A ver, no, no, es muy chiquito. ¿Le calculo que de 20 pulgadas? ¿Esto es de 27, 25? Este será de 24, yo creo. ¿Pero para qué lo que lo usas? Sí, pues es nomás para la alerta. Así es para Twitter. Sí, yo también tengo un monitor que lo tengo ahí nada más como paquetista. Y mira dónde puse el otro... La fecha del capítulo. ¿Y viste? Ah, sí, ya lo vio. ¿Qué? El pañodega ya no es pañodega. Ahora es pañodeguita. Ya, hasta puedo entrar ahí a mirar a gusto, no manches. Antes entraba y me ponía de lado, así que no me cabían ni las piernas. Era horrible. Mi mamá se rifó, chat. Tu mamá se rifó en muchos aspectos. O sea, te organizó la vida. Las mamás siempre son muy necesarias, ¿cierto? Aunque se casen. Ustedes han de pensar, bueno, te casas y ya los papás... No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No te vayas. Pero, amor, aquí está. No te vayas. No, sí, me tengo... ¿Por qué? ¿Si quieres que termine a las 7 o 10? 7 o 5. No, menos. Ya no tengo nada de tiempo. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? No, ahorita no. Ahorita, pues si nada más tengo tres horas, roll. Mañana ya prendas que sí. No, haz eso. Tú no me dices que sí. Hazme claro. Chad, ¿verdad que en vez de rolear debería de hablar todo lo de la velada y reaccionar? Mañana voy a... Amor, es que ya vas tarde para eso. Para el rol vas a llegar mañana sí o sí. O sea, fuera de mamada sí es muy necesario que hagas eso. Si quieres además subirla a tu canal y ese rollo, es en verdad muy necesario. Según yo no sé si pueden subir las reacciones. Sí. Sí se puede. Se bajan. No, mi amor. ¿No? Todo el mundo la subió. ¿Sí? De hecho, Chocas la subió, ¿no, Chad? O sea, lo que no se puede hacer era reaccionar en directo. Pero se podía después de que se terminara el directo, poder reaccionar. Todo el mundo reacciona. Todos los canales. No lo sé, R. Lo que tiene que hacer es viajar a Dubái. Concuerdo completamente. ¿Eso qué tiene que ver? Concuerdo completamente. Bueno, luego hace encuesta. Está en la labor. Quiero ver a ti esta carita preciosa todo el rato. Gracias. Incluso con esa cara estás viviendo. Gracias. Ay, ay, ay. Sí, ay. Mira mi título. Vinga. Él me va a hacer Kuka. Sí, sí, sí. Mi título va a ser Kuka. Y la notificación que se haga Kuka también. Ok. Me aparece. El audio. ¿Qué tiene? Te da me un pico. Bye. Bye, no. Ya te vas a volver a ir a dejarme sola. Está bien. Ya me estoy acostumbrando. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Qué tristeza! Está horrible. Mi nombre cambió. Te mandan muchos videos. ¿Dónde? En la pantalla. Sí, eso que los controlan. No, eso. ¿Y ahora qué, tontito? Ah, mis ojos. Ah, mis ojos. Terrible. El apego emocional está cabrón. Pero no tenemos dependencia emocional. Solo apego. No es lo mismo. No. Yo tengo diarrea. Y yo COVID. Lo traje de España. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mis ojos. Ah, mis ojos. No, hiciste PCR, ¿es verdad? ¿Cuántos te hicieron? ¿Y ahora qué, tontito? ¿Ahora qué? Por favor, cuéntanoslo Cuéntanoslo Si me lo cuentes y me dices, ¿qué coño haces? No te baneo, ¿vale? No te baneo Qué horror Y otra en casa de Ibai Que me hizo llorar mucho Ibai no, la PCR Me gustaron mis videos, ¿es sí? Muy bonitos Muy, muy padres Sí, eso es total, ¿no? Sí A ver, estoy pensando quitarme las extensiones Hoy Eso te iba a preguntar, ¿cómo se tienen que peinar Las mujeres de cabello largo? Horrible No, no, de cabello largo no sé Pero pues yo soy calva y seguramente no me vaya con extensiones ¡Coño! ¡Verga! ¡Mierda! ¡Verga! ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Qué clip! ¡Ay! ¿De qué es lo más normal del mundo? ¡Ay, chinga! De este lado no tengo ¿Y de este? Si hay una axilada, la que no sudo más ¡No, qué vergüenza! Yo no sudo, es agua Entonces A las 7 Ya me hiciste que empezara Y pides tacos ¿Y qué más? Y ya El agua es sudor Yo también sudo agua Es normal Sí, pero es horrible de vergonzoso ¡A la madre! Espérame, ya son las 4 Que morros Con la choche y ellos ¿Qué? ¿Mi papá dice que le súper urge? Sí, pero ahorita tengo un problema ¿Cuál? A mí Bueno Me voy, chachito Cuídenme a mi niño, por favor Yo en verdad lo quiero mucho Espérame Te espero Te siento Es que tengo que trabajar, Char O sea, si fuera un día cualquiera Que Juan quisiera estarme abrazando Y hubiera trabajado toda la semana anterior Sin pedos me quedo Ustedes saben que sin pedos Dios, quédate así, quédate así Quédate así, quédate así con esa pose Yo, es que Ay, Dios mío Yo, es que Dios mío Los quiero, chachito Nos vemos A ver Te amo Dímelo Te amo Dime No, mami No tengo hambre Mi mamá Mi mamá Sí Se había puesto un poquito de botox Hace unas semanas Y entonces Le hice una reacción Donde esta cejita estaba un poquito más abajo ¿Sí? No mucho Muy poquito Entonces hoy fue a que se lo arreglaran Y ahorita está como la roca Así Yo quiero ver A ver Bueno, el lado bueno es que Ven, tápate así O sea, así tapa El lado bueno es que su peinado Le tapa siempre ese ojo Estás tiesa, eh A ver Dale poquito, poquito Muy rápido Qué malo Mi amor Eh, habilidades Pero ahorita las... Te amo Voy a entrar con esta gente Cierrame Hush Chau 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 Chau